Bueno, decíamos que cuando hablamos de una cortadora helicoidal, hablamos de un tren de corte donde hay varios elementos trabajando en forma hermanada y ambas, las máquinas modernas, tienen la posibilidad muchas veces de quitar, por ejemplo, el grumer y meter un corte vertical, quitar la cortadora helicoidal para que solamente tienen la posibilidad de ser versátiles y acomodarse a distintas labores. Vamos con la siguiente. Bien. Bueno, allí tenemos la regulación de una máquina. Allí el rolo justamente nos está tapando en dónde está midiendo el operario la altura de corte. Pero fíjense ahora en la siguiente. La altura de corte que está él midiendo allí es 2,69 milímetros. Y está midiendo la altura que va a quedar desde el piso al nivel donde está cortando la máquina. Pasame a la siguiente. Bueno, esas que vimos son las máquinas de más precisión. Son máquinas que la diferencia principal que tienen con esta que estamos viendo ahora es que esta máquina es de arrastre. O sea, esta máquina, esos carretes, el único movimiento es el movimiento que le dan las ruedas, esas de goma laterales que tienen, al ser arrastradas por el tractor. O sea, no tienen ningún motor que accione cada carrete. Eso le quita muchísima precisión. O sea, esta es una máquina que no es de precisión. Esta es una máquina común, digamos, de ninguna manera utilizable donde se requiera un corte de mucha calidad. Vamos. Esta ya es una máquina que le llamamos manual, en el sentido de que un operario la va a ir llevando por el green, porque es una greenera, es una máquina para cortar greenes. Es la que se utiliza normalmente en los greenes. La mayoría de las canchas utilizan grineras manuales, y esta máquina tiene un motor que es el que le da el movimiento al carreto, ¿no es cierto? Vamos. Y esta es una máquina de la que se conoce como lomeras. Lomeras porque esta ya no corta solamente en el green, y porque tienen la capacidad de adaptar sus distintos elementos de corte a distintas alturas. Entonces, esta puede cortar donde haya una pequeña loma, un desnivel. Se van adaptando a eso. En este caso es una lomera triple, porque tiene tres paquetes de corte, ¿no es cierto? Dos que están bien a la vista. En uno de ellos se quitó el depósito recolector de pasto, para que se vea bien el paquete, y el otro está escondido, está adelante de esto, ¿no es cierto? En este caso sería atrás. Vamos a la siguiente. Los factores que afectan la calidad del corte, dijimos antes, ya esto lo habíamos visto, pero lo repasamos ahora, para que nos quede claro después de haber visto las máquinas, la velocidad de avance de la cortadora, la distancia entre cuchillas en el carrete, el afilado y ajuste de cuchillas de carrete y fija, el avance entre cortes sucesivos, y dijimos que no se adaptan a césped en mal estado. Vamos a la siguiente. Bueno, ese patrón de corte, fíjense ustedes allí, por un lado se ve el patrón de corte, y el patrón de corte es simplemente cómo está reflejando el césped a la luz con la que está siendo iluminada, en este caso es iluminación natural. Entonces, como el césped queda acostado hacia un lado o hacia el otro lado, sobre todo cuando se trata de Raygras, que tiene una cara que es mucho más brillante que la otra, al estar acostado hacia un lado o hacia el otro lado, se ve absolutamente distinto. Esto es sencillamente el efecto este que se ve como patrón de corte que es muy buscado en la televisión, ¿no es cierto? Y por otro lado ahí se ve ese efecto de serrucho, de esa irregularidad que está... regularmente vemos líneas que están cortadas un poquito más altas. Eso es propio de una máquina de no mucha precisión de cortadora helicoidal o de que haya un problema de ajuste de la máquina. Va. Este es el efecto que producen las máquinas helicoidales y que acá está exagerado, ¿no es cierto? Pero este efecto es casi imperceptible porque es de muy poquitos milímetros de diferencia, décimas de milímetros, pero es el efecto serrucho que es típico de las máquinas helicoidales y que puede ser más grave cuando la máquina no está bien regulada. Vamos. Bueno, ahí estamos las cortadoras helicoidales. A mí me gustaría que ustedes aprovechen ahora la posibilidad que tenemos de mirar en YouTube. Nosotros podemos pasarle algunos videos de sugerencia del uso de las máquinas helicoidales porque son las que más necesidad de mantenimiento, que mejor deberían conocer, porque son las que hay que usar en condiciones de mayor exigencia. Y como vieron ustedes allí, actualmente, hace 25 años de atrás mucha gente cortaba su césped con una helicoidal manual. después de ese trabajo como es un trabajo más pesado se dejó de hacer, pero actualmente esas máquinas que mostramos allí que tenían la posibilidad de regulación de altura y las rueditas copiadoras del terreno son máquinas que son mucho más livianas que las máquinas que se usaban antiguamente. Se dejaron de usar porque para usar una máquina helicoidale había que tener un buen par de músculos porque si no no las movíamos, actualmente hay máquinas que se usan muy bien y tienen una gran ventaja que es el corte que hacen no daña en gran medida a las plantas y entonces se puede mantener mucho mejor más sano un jardín. Pasamos a la cortadora de hélice que habíamos visto entonces que son estas máquinas que tienen las cuchillas dispuestas en posición horizontal que su corte es por impacto por lo tanto al cortar por impacto la calidad siempre es mucho menor no son aptas para cortes muy bajos no se les puede pedir cortar por debajo de los 2 centímetros y medio 3 centímetros eso es lo más bajo que pueden cortar estas máquinas también aquí las cuchillas tienen que estar bien afiladas necesitan alta velocidad de rotación o sea esa alta velocidad de rotación va a asegurar una alta velocidad de la cuchilla ¿no es cierto? puede causar accidentes especialmente si se desprende el sostén de una cuchilla y vuela puede causar un accidente grave entre paréntesis los accidentes en los campos deportivos son muy importantes de estarlos previendo ¿eh? en los tractores en las máquinas en el taller es un factor muy muy importante tener siempre en mente que pueden haber accidentes y las estadísticas de accidentes dicen que los accidentes de mayor frecuencia son los producidos por máquinas de corte ¿eh? hay una experiencia acá en el país de un señor que era docente en la Universidad de Buenos Aires de césped se trabajaba en el diseño de máquinas y murió el otro cortado por una máquina de cortar el pasto entonces hay mucha gente que le tiene muchísimo miedo a las máquinas por el hecho de que pueden causar accidentes graves entonces hay que tener muchísima precaución ya el hecho de que sean eléctricas es un problema el hecho de que se pueda desprender una cuchilla en una máquina de estas que está rotando a altísima velocidad y si impacta en una persona la va a matar le va a causar un daño muy importante por otro lado tenemos que tener en cuenta entonces que siempre objetos extraños palos piedras hay que removerlas antes de que pase la máquina porque eso va a dañar la máquina el mantenimiento de esta máquina es muchísimo más simple el costo es menor por lo tanto y se usan también para hacer desmalezados no hay que confundir desmalezado con corte de césped ¿no es cierto? desmalezado lo que hacemos en un baldío donde entramos con una con una máquina de tipo bordeadora de esas pero con cuchilla y estamos cortando maleza sin ninguna referencia a césped vamos a la siguiente esto entonces es lo que es una rotativa en este caso tiene una sola cuchilla y hay muchas que tienen cuchillas flotantes que tienen dos cuchillas pero independientes una para cada lado sigamos con la siguiente y esta es una rotativa que tiene dos hélices ¿no es cierto? hay algunas que tienen dos tres hélices bueno el último tipo de máquina de esta característica serían las motoguadañas en las motoguadañas podemos tener un disco de corte metálico o podemos tener un hilo plástico ¿no es? que realiza la función de cuchilla ustedes ven que son las más utilizadas actualmente ¿no es cierto? ¿por qué? porque son muy versátiles uno las carga en una camioneta 10 máquinas y se va con los operarios a cualquier lado y ahora si uno habla de calidad de corte son las de menor calidad de corte de todas maneras la calidad de corte en estas máquinas va a depender mucho de el operario y el operario sea este capacitado como para cortar realmente césped a una determinada altura es bastante difícil en estas máquinas si el operario no está acostumbrado a manejarla mantener una altura de corte si nosotros decimos yo quiero mantener una altura de corte de 2,5 centímetros y va a ser imposible pero si más o menos la mantiene a la altura de corte y no se va a rozar el suelo y destruir totalmente la planta y se puede producir un corte aceptable especialmente en materiales que son muy rústicos o sea si yo tengo una bermuda común que no es tan densa como un tigua que es mucho más rústica y yo me puedo tirar a cortar con un operario que más o menos maneje la máquina bien a cortarla con una moto guadaña y hay sectores donde otras máquinas no pueden entrar por eso en los bordes en la orilla de un árbol y allí hay que hacerlo con las moto guadañas teniendo siempre la precaución de que ese hilo plástico tiene un gran poder de destrucción entonces si ese hilo está impactando a alta velocidad contra la corteza de un árbol y lo va a pelar al árbol de un arbusto y lo va a pelar y lo va a dañar si está impactando contra un plástico de un riego o un plástico de invernadero como ocurrió ahí en el campo escuela que vino un muchacho nuevo a cortar alrededor del invernadero con una moto guadaña y rompió todo el plástico alrededor porque donde toca a alta velocidad bueno el corte decimos que por impacto tiene muchos daños son muy versátiles por eso es que están siendo muy utilizados es difícil el control de altura y el diámetro del hilo es equivalente al filo de una máquina rotativa o sea que si yo tengo una máquina con hilo bien fino y me va a producir mucho mejor corte que una máquina con hilo grueso ese es un detalle que uno se puede fijar cuando la compra la máquina por supuesto que para tener un hilo fino el hilo tiene que ser de mucha mejor calidad vamos a la siguiente bueno esto es una típica moto guadaña vamos y acá vemos los daños que se pueden producir en el césped por el corte que no esté bien ejecutado en A el corte está bastante bien ejecutado un corte neto en B hay un lugar donde lo apretó la cortadora y no llegó a cortarlo el otro corte está bastante bien en C hay algo de desgarrado y en B directamente está totalmente desgarrado por supuesto en A habrá sido una máquina que estaba bastante bien regulada en B no estaba bien regulada entonces en un punto no llegó a cortar simplemente apretó y en C y en D ya tenemos un problema de regulación serio porque ya solo allí hay un problema de filo ¿no es cierto? ya el corte no está siendo un corte neto y hay materiales que son más susceptibles por ejemplo los raygras son muy susceptibles a el desplegado ese que vemos ahí en el punto D son muy susceptibles si yo no tengo mucha precaución y fácilmente hago eso ahora ¿qué pasará en un corte como en el corte A la planta se recupera rápidamente en B queda dañado y ya va ya va a estar este feo el corte ¿no es cierto? y en D por supuesto ya no va a estar feo va a estar horrible el aspecto del césped luego de haberlo cortado hasta que rebrote ¿no es cierto? cuando el rebrote haya cubierto esos daños ya mejora la calidad visual vamos a la siguiente bueno ahí tenemos típico aumentado para que se pueda ver los daños que produce un corte con una máquina desafilada y lógicamente aparte de la parte visual eso nos va a traer problemas fisiológicos porque esa planta va a estar estresada y problemas sanitarios porque todas esas heridas nos van a servir para que penetren patógenos ¿ya? vamos y esto es algo clásico que es lo que vemos en el verano cuando queremos cortar un césped y nos vamos a cortarlo muy no cumpliendo la regla del 30% ¿eh? yéndose muy abajo la parte del césped que no está rusticada como para quedar expuesta al sol se quema ¿eh? y se produce este que este nosotros le llamamos peladeras en inglés le llaman scalping ¿eh? eso es característico de un daño por un corte mal efectuado vamos las alturas de corte esto lo hemos visto muchas veces son variables según el lugar si yo estoy en una cancha de golf en un green o estoy en un fairway estoy en un rack o estoy en un ti de salida y las alturas son distintas ¿cierto? son variables ya en un jardín según el cultivar son variables según el momento del ciclo cuando yo estoy en plena vegetación me puedo ir más abajo sin dañar la planta si estoy en febrero o marzo en una megatérmica tengo que levantar la altura de corte para favorecer que la planta acumule sustancias de reserva y también van a estar relacionadas con la condición sanitaria si hay problemas de enfermedades u otros problemas tipo sanitario la planta no hay que estresarla más cortándola en cortes muy bajos porque si no se nos va a agravar el problema sanitario vamos a la siguiente las alturas de corte y que materiales soportan las distintas alturas de corte ya esto lo hemos visto pero simplemente lo recordamos cortes muy bajos nos referimos a cortes entre 2,5 a 6 milímetros propios de algunos sectores en campos deportivos principalmente cancha de golf tenis en césped se cortan a esas alturas y allí los pastos que se pueden utilizar son las bermudas ultra enanas el agrostis el pasto marino esos son los materiales que pueden llegar a soportar eso porque tienen sus coronas de crecimiento muy bajas y no son dañados por cortes tan bajos cuando hablamos ya de un corte bajo estamos hablando del corte de 1 a 2 centímetros y medio en que lugares vamos a encontrar eso en una cancha de fútbol en un fairway en algunos casos y allí estamos hablando de bermudas híbridas de pasto marino y de raigrass pero no de cualquier raigrass raigrass de muy buena calidad no de cualquier raigrass un raigrass de mala calidad no va a soportar un corte de 1 centímetro 1 centímetro y medio un corte medio que es de 1 y medio a 4 centímetros ya podemos hablar de bermudas de estándar de varias oícias de pasto marino el pasto marino lo tenemos en todo el lado hasta acá porque se adecua se adapta a cualquier tipo de altura de corte es una gran ventaja que tiene ese material tiene un montón de otras desventajas pero esa es una ventaja y raigrass también hay variedades que trabajan perfectamente a esa altura eso es también de cancha de fútbol ya de algunos jardines y un corte alto que es de 4 a 12 centímetros ya ahí hablamos de las megatérmicas como el San Agustín y las gramas y de los raigrass también ¿no es cierto? bueno esas entonces son las alturas de corte y eso es